Hoy inician los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 con las competencias de Paratenis de Mesa en la sede de La Vigena. Este deporte va a contar con la presencia de representantes peruanos. Lima 2019 está lista para vivir con emoción lo que será la continuación de los Juegos Panamericanos. Nos toca ahora recibir la alegría y motivación de los Parapanamericanos. La competencia se inicia con el Paratenis de Mesa y Deportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional. En esta competencia participarán los mejores 127 Paratenistas de Mesa de toda América. Los encuentros se realizarán en dos turnos y el Perú está muy bien representado por Shirley Aguilar, Luis Alberto Traverso, Jesús Llampufre y Guillermo Yañez. Las entradas ya están a la venta y debemos tener presente que niños y adultos mayores contarán con el 50% de descuento al momento de la compra.